El politólogo Michael Ruiz afirma que los jóvenes no deberían de abandonar los espacios a los que pertenecen en las diferentes organizaciones y movimientos. De cierta manera hay un adultocentrismo en toda la política nacional nicaragüense, en todos los espacios de poder, donde se menosprecia o se desvalúa la opinión del joven por carecer de experiencia. Pero yo creo que los jóvenes nicaragüenses estamos muy capacitados, somos la población que se está esmerando en trabajar, en estudiar, y hemos de cierta manera evolucionado en un pensamiento que nos permite a los jóvenes coordinarnos mejor y ser más empáticos unos con otros, no solo dentro del territorio nacional, sino a nivel regional. Vos ves movimientos latinoamericanos, etc. Entonces yo creo que los jóvenes no estamos siendo desplazados, nos desplazamos nosotros mismos. Nosotros somos los que abandonamos estos espacios, porque creemos que nos victimizamos muchas veces. Yo creo que si nosotros permaneciéramos en dichos espacios, nosotros vamos a lograr establecernos y consolidarnos ante la población nicaragüense como lo que somos, como líderes, como el futuro y el presente del país, y vamos a poder tomar el relevo generacional, que es lo que también se está pidiendo. Pero si nosotros abandonamos esto, ¿a quién se le va a relevar? En todos los ámbitos, dejámoslo en lo profesional, en lo político, en el liderazgo social. Nosotros los jóvenes debemos permanecer en estos espacios. Ruiz también se refirió ante la renuncia del líder estudiantil Edwin Carcache por segunda vez de la Alianza Cívica. Estos jóvenes que desisten de los movimientos o que tratan de exigir aún más, yo creo que lo que deben hacer más bien es crear, dentro de la misma cúpula que se ha creado ahorita en cuanto a la coalición nacional, una cierta cuota de poder. Porque vamos a ver nosotros que dentro de esto mismo, de los movimientos sociales, surgen nuevos líderes, y estos líderes son los que llevan a la sociedad civil las ideas, o los objetivos y la misión de lo que en un momento se inició. Entonces yo creo que los nicaragüenses debemos entender que es cuestión de coordinarnos y organizarnos mejor, que no es la verdad absoluta o que mi gremio tiene más peso o porque ha dado más o porque somos exiliados. Realmente la lucha es de todo. Noticias 12, Darlen Tellez.